Hola, soy Saúl Ferrón, encargado de la captación de deportistas del club, entrenador del grupo Alevín de natación y de la parte de natación adaptada. Hola, yo soy Rubén Martínez, soy entrenador del grupo infantil Junior Absoluto de natación, del grupo de adaptada y también llevo toda la dirección técnica de la sección de natación. Vale, y como entrenadores, ¿cuál es el valor que más identifica a vuestros nadadores? Bueno, yo por la parte de los nadadores más pequeños en etapas de formación, sí que destacan mucho a la hora de, yo creo que son muy luchadores, comprometidos con el esfuerzo y que luchan tanto en el entreno día a día como especialmente en la competición. Y por mi parte, que llevo el grupo de categorías más mayores, yo creo que esa parte de esfuerzo sigue manteniendo y además también destacaría un poco lo que viene siendo la constancia del grupo, ya que vienen muchísimo más a entrenar y están mucho más implicados por el deporte, por la natación y creo que tanto el esfuerzo como la constancia serían los dos valores como que destacamos del grupo de natación. ¿Cuál es el objetivo que queréis conseguir en esta nueva temporada? Bueno, yo en el grupo Alevín, un poco hablando siempre de las categorías pequeñas, consolidar una forma, una manera de entrenar, luego a nivel individual evidentemente siempre que haya una progresión personal en cuanto a la técnica y al rendimiento de las marcas. Y a nivel competitivo quizás con el grupo Alevín están entre los ocho mejores equipos de Cataluña, como llevamos estando muchos años, seguir un poco en esa primera división con los mejores equipos. Sí, un poquito lo que dice Saúl, en cuanto a categorías, sí que implica mucho más la parte de formación, de cómo evoluciona el propio niño y a nivel general pues seguir estando arriba, sobre todo con el grupo Alevín, que el año pasado tuvimos un gran año. Y con los grupos mayores, pues el grupo infantil seguir creciendo, que este año tenemos un gran volumen de chicos y chicas en el grupo y seguir creciendo como deportistas, pues que consigan entrar a campeonatos de Cataluña, mirar un poquito más arriba, mirar campeonatos de España. Con el grupo Llama Junior Absoluto, por parte de los chicos tenemos la Copa Absoluta masculina de primera división a nivel nacional y el objetivo es la permanencia, tirando con gente que es de aquí, de la casa de toda la vida. Y con las chicas tenemos una proyección en vista a unos cuantos más años, porque es un grupo muy joven en el absoluto, básicamente son todas juniors. Y la idea es un poquito en vista a dos años, tener un equipo competitivo a nivel absoluto y aspirar a cositas mucho más interesantes y mucho más ambiciosas. ¿Y qué os gustaría mejorar para tener unos entrenamientos de alta calidad? Uff, eso es una buena pregunta. Bueno, siempre se pueden mejorar muchas cosas. Quizás en este club, que somos un club que trabajamos con una gran cantidad de deportistas, el tema de los espacios, de poder disponer un poquito más de espacio, sobre todo a la hora de trabajar la técnica, la parte más técnica, sí que nos ayudaría, sería un avance para el club. Creo que es el principal hándicap, el tema del espacio. Hasta que no consigamos tener un gran volumen de agua, con esta cantidad de niños es complicado trabajar con alta calidad, que hacemos milagros y malabares, tanto natación como waterpolo. Creo que ningún club de Cataluña tiene las condiciones que nosotros entrenamos con tanta cantidad de niños en tan poco espacio. Y la verdad es que creo que todo el mundo está muy contento de cómo se está trabajando. Y dentro de la diversidad de ejercicios y entrenamientos, ¿cuál sería vuestro favorito? Bueno, yo me gusta mucho el trabajo de los subacuáticos, una parte muy importante de la natación, especialmente con aletas, porque potencia las capacidades de los niños. Y siempre me gusta mucho trabajar el estilo de mariposa. Creo que estéticamente en la natación es mi estilo favorito y el que más me gusta. Y me gusta mucho cuando toca trabajar esa parte, sobre todo. Por mi parte, sí que también soy bastante friki del trabajo de subacuáticos. Y me gusta mucho incidir en técnica de todos los estilos. Me da igual el que sea, sino tocar un poquito, probar cosas nuevas, ver ellos, ponerles retos a nivel de técnica y ver cómo se esfuerzan, cómo le dan vueltas para pensar, para hacerlo bien, etcétera, etcétera. Creo que es un poquito lo que más me gusta trabajar con ellos. ¿Cuál es la categoría con la que más disfrutáis a la hora de preparar el entrenamiento? Esa es buena, ¿eh? Yo principalmente llevo la categoría Levin, diré la categoría Levin, no solo porque la llevo. Yo siempre lo digo que es una etapa de los deportistas donde empiezan a entrenar en serio, a dirigirse un poco más, aunque aún es formación, hacia el rendimiento. Y es una categoría donde ya puedes jugar un poco, empezar a poner entrenos más serios, con más, un poquito más complicados. Y la verdad es que disfruto mucho haciendo los entrenos de la categoría Levin. Yo, por mi parte, lo tengo un poquito más complicado, pero creo que cada etapa tiene su proceso y cada tipo de entreno que tienen ellos es diferente. Entonces, no podría quedarme con decir, no, esta es la sección con la que más disfruto, con la que tal. Porque cada una tiene un poquito de todo. Con Adaptada, que he entrado ahora, es un mundo totalmente nuevo y estoy aquí un poco explorando, probando de todo. Con el grupo infantil, que ya llevo unos años y dos trabajando, es totalmente diferente. Están aprendiendo a realmente lo que es un entreno, a trabajar con ritmos, etcétera, etcétera. Y a nivel Juna de Soto es totalmente diferente. Es comerte la cabeza para encontrar el mayor rendimiento a cada uno de ellos, no tan grupal. Y también me supone un reto súper chulo. Así que no sería capaz de quedarme con una sección en concreto. ¿Y cuáles han sido las primeras sensaciones en las competiciones ya realizadas? Bueno, a nivel Alevini hemos tenido solo la primera competición de liga. Y la verdad, estábamos todos los técnicos y la verdad es que los resultados a nivel de marcas, digamos, o de mejoras personales para la altura de temporada que estábamos, mejor de lo que esperábamos. Ha ido un poquito más rápido de lo que esperábamos. Y a nivel técnico, más o menos, donde creíamos que estaban. Siempre tenemos esas, somos muy cabezones y siempre queremos mejorar, sobre todo a nivel técnico. En cuanto a marcas y progresiones personales, una sorpresa positiva, la verdad. Por mi parte, respecto al grupo de los más peques, el grupo Benjamín-Brenjamín todavía no ha competido. Compitió el Benjamín y las sensaciones han sido muy, muy positivas. Pero los más peques-peques todavía no han debutado antes de esta entrevista. Por parte del grupo infantil, sí que hicimos la primera jornada de liga y bastante satisfechos. La verdad, para ser una competición bastante larga, con pruebas muy duras, lo hicieron bastante bien. Y por parte de los absolutos, una competición así importante que hemos tenido a principios de este mes, que ha sido la Copa de Cataluña, de segunda división. Y quedamos sextos. En cuanto a los resultados individuales de los chicos y las chicas, bastante bien. Mejoraron marcas y muy buenas sensaciones con el poquito trabajo que hemos hecho. En cuanto a la característica en general, nos interesa un poquito agridulce. Porque quedamos sextos, en el año pasado quedamos cuartos. Mantenemos la categoría, que es importante. Pero se nota que somos uno de los clubes más jóvenes a nivel absoluto. Y entonces, pues quieras o no, eso se nota. Y cuando comenzáis la temporada, ¿qué es lo que más cuesta de arrancar? Bueno, en las categorías más pequeñas, al final, como hay muchos niños que suben de categoría, que cambian de categoría, al final, distribuir dentro de un entreno los ritmos de cada niño, de cada edad, distribuir un poco los espacios del grupo, al principio se hace difícil. Una vez avanza la temporada, ya tenemos un poco más idea de qué ritmo tiene cada niño, qué ritmo tiene cada grupo, y es más fácil. Al principio, al inicio, siempre es un poquito difícil, al final, estructurar las posiciones en el entrenamiento, los ritmos del entrenamiento. Por mi parte, yo creo que es básicamente el hecho de coger y tirarse al agua, porque vienen de una temporada muy larga hasta que acaban en julio, finales de julio, tienes ese mes de vacaciones, que estás de totalmente relax, y volver a ponerte en marcha con el tipo de cargas que empiezan los grupos más mayores, pues quieras o no, lo notan mucho. Y luego volver a tomar la rutina de levantarse por la mañana, a hacer el trabajo físico antes de tirarse al agua, todo eso es lo que cuesta un poquito arrancar. Después, ya pasadas las dos o tres primeras semanas, ya todo fluye mucho mejor. Volver a la rutina. Sí, sí. Vale, para finalizar, tenemos una pregunta para cada uno. ¿Vale? Rubén, como nuevo director técnico, ¿tienes algún tipo de proyecto de cara a la nueva temporada? De cara a esta temporada como tal, bueno, tenemos el proyecto de la Copa de España, hay campeonatos de España que intentan meter un poquito más de deportistas, de conseguir llegar a ese nivel, tanto en categoría infantil, como general, como absoluto. Y me he basado más en proyectos un poquito más a largo plazo, pues en vista a dos, tres años, y son el caso del equipo absoluto femenino, que ahora mismo, como os he comentado antes, no tenemos absolutas. Entonces, la idea es tener una progresión a dos años que estas chicas que son juniors lleguen a un equipo absoluto y se formen como absolutas y lo que sube por abajo todas las chicas que tienen una proyección hacia arriba de categorías infantiles, incluso de Alevines, poder llegar a esa categoría junior y absoluto con mucho nivel y aspirar a estar al mismo nivel que están ahora los chicos, estar en Primera Nacional de la Copa de España y estar peleando ahí con los más grandes de Cataluña. Y, por otra parte, con la sección de adaptada. Somos un equipo que poco a poco va creciendo y creo que también tenemos que tener una proyección de subir el número de nadadores, de deportistas, tanto chicos como chicas, y no solo eso, sino también aumentar el nivel y aumentar la calidad de trabajo de entreno de este grupo. Y, Saúl, como entrenador de categorías inferiores, ¿qué es lo que más les impulcas a los pequeños? Bueno, hay dos palabras que me encantan. Una es la palabra compromiso. Al final, formar parte de un equipo es comprometerte a ser capaz de entrenar, ser capaz de estar al mismo nivel que el máximo de los compañeros. La lucha, lo que hablábamos antes a la hora de competir, se pueden fallar en los detalles, pero para mí la actitud siempre es muy importante, sobre todo en estas categorías que empiezan a entender lo que es ser deportista. Y luego, algo muy importante en el día a día, en un deporte que se compite individualmente, exceptuando los relevos. Para mí es muy importante el compañerismo, el apoyo, el que sepan apoyar al compañero, indiferentemente del nivel de uno o otro nadador o nadadora, que todos seamos un buen grupo, que nos animemos entre todos, que cuando alguien está más desanimado, el equipo sea capaz de animarlo. Bueno, crear esa energía de un buen grupo de entreno, independientemente de que sea un deporte individual. Pero sobre todo el compromiso y el esfuerzo creo que son dos cosas que desde etapas muy pequeñas en un deporte exigente como es la natación, tenemos que inculcar a nuestros deportistas. Pronto y os deseamos a todos una buena temporada. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!